El índice de escolaridad en Venezuela se ha mantenido en un buen nivel. Actualmente subimos el 93%, de los cuales el 80% de estudiantes en todos los sistemas están en el sistema público gratuito y de calidad. Esto significa inversión social, garantía social. Hemos estado estudiando para mantener los niveles de escolaridad una vuelta a las clases de los estudiantes venezolanos de manera parcial, con medidas de bioseguridad a partir del mes de febrero. Que implique avanzar del modelo actual de consulta escolar por escuela, por colegio, por liceo, por universidad a un modelo de presencia directa en el aula de clases. Esto en función de fortalecer el segundo y tercer trimestre del año escolar 2020-2021 que está en pleno proceso.